Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la nueva máquina SF21 de escudería Ferrari ya tiene fecha de presentación oficial y bueno, como sabemos la unidad de potencia del equipo con cuartel general domiciliado Maranelo ya muestra sus primeros rugidos, sus primeros gritos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, durante este día viernes escudería Ferrari se unió a la lista de equipos que arrancaron por primera vez su nuevo automóvil para 2021 un monoplaza que va a llevar la denominación SF21 y que ya tiene asignada una fecha de presentación oficial que se va a dividir en dos días distintos bueno, al igual que hicieron la inglesa McLaren o la francesa Alpine, escudería Ferrari mostró a través de sus cuentas oficiales de redes sociales el primer encendido de su nuevo profulsor para esta misma temporada este hecho tuvo lugar en la mismísima planta de producción la cual, como sabemos, está domiciliada en Maranelo y fue presenciado por gran parte de los trabajadores de la escudería italiana bueno, como sabemos, con este profulsor y el volante de esta máquina llamada SF21 el español Carlos Sainz Jr. y el monicasco Charles Leclerc serán los dos pilotos que van a estar encargados de devolver la ilusión a escudería Ferrari sobre todo luego de un año 2020 totalmente complicado para el equipo rojo bueno, a pesar de que aún no se tiene mucha información al respecto una cosa está clara, repetir la sexta posición del año anterior no es una opción para el conjunto rojo bueno, luego de la catástrofe de la anterior temporada, escudería Ferrari este año va a tener una unidad de potencia completamente nueva será un motor en la que el conjunto rojo puso mucha esperanza y con la que esperan puedan dar un muy buen paso hacia adelante para como mínimo salir de la parte posterior de la zona media de la parrilla bueno, y aprovechando la oportunidad el equipo con cuartel central domiciliado Maranelo dio a conocer la fecha o mejor dicho, la fecha de presentación de su nuevo automóvil llamado SF21 según dijeron desde la mismísima escudería Ferrari la presentación de este año va a tener lugar durante dos jornadas diferentes concretamente el 26 de febrero y el 10 de marzo dos fechas en la que se espera durante los próximos días se pueda tener acceso a más información respecto a los actos que van a llevar a cabo en cada uno de ellos y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao